Bueno, la cosa es así. Estamos en la última. Lo que pasó fue que nos metimos en el portal y el jefe este está ahí. Este es el famoso Tempo. Hay que medirle bien la distancia. Aunque la verdad... No sé, me quita mucho. Tempo, vamos de vuelta. O sea, el enemigo sé que tiene dos partes y eso es lo que me calienta un poco. Pero, que nada, es que... Bien, está. La parte 1 del enemigo está de ropa. Vamos por la parte 1. Ja 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 ja, yo soy muy poderoso, como siempre. Dale. Tácate. Tácate. Igual tirado. No tiene sentido. ¿Cómo me podés pegar y yo no te puedo pegar? A ver. A ver a qué. Se trancó en un momento hijo, no te pido. Quédame. No. No. Vamos a hacer lo que sabemos. Ja ja ja. Él suele usar nuestro poder. Dale, el enemigo de última. Dale, vamos, vamos, vamos. No más, no te ven poder. No sé que estás vivo. Si, si, si. No te pido. No te pido. No te pido. No te pido. No. Ahora tengo la mitad del enemigo más o menos. Ahora, te pido. No le pega, no le pega. Ok, entonces como paro el golpe sin que me pegues, a ver, explícame. Bueno, no se que paso ahí, pero también. Bueno, vamos cerca ya. Pero me pega, o sea le pega uno y me pega, como tres. Está bien, taca, 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 y no te dejo pegarme, bien, y no te dejo pegarme. Y grau, no te dejo pegarme, me pegaste, no, no me pegaste, me pegaste, no me pegaste. Perdona que parezca que estuviera loco, pero si estuvieran en mis zapatos en este momento, no entenderían. No te brindan, no te brindan un patrón. El patrón es el que se les place, ese es el patrón. No terminé, terminé, recaté a Aska, vení, o tené 14 hijos porque todo el laburo que me hiciste pasar vale 14 hijos. No sé, que un humano, sí, yo soy muy poderoso. Ah, los delfines acá. ¡Sí! Ah, yo siempre quería... ¡Otra vez! ¡Me joda! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Bueno, ese Lenin... Espero que sea Lenin buena, porque no entendí que sucedió. ¿Qué está pasando? No importa. Sí, los patales están vivos, guardias. Sí. Es extraño ese. Cuando el templo explotó, yo pensé que estábamos... ¡Tah! Que le habíamos terminado. Muertos, pero... No. Es cierto que pasamos a través del portal del tiempo. Después de la explosión, habernos... activado el mecanismo... de movimiento... y... y pulsamos... a través del portal. Y... Inclusive así... Pero... ¿Estás preocupado, Nero? Pero no importa. Sí, obvio. Más bien. Más bien. Y ahora... ¡Beso! 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 ¡Yee! ¡Hermosa! ¡Qué guapo! ¡Jajaja! Este le va a dar no sé qué es. Si empezamos... que nunca había visto un lugar como éste. No, no es normal. Los comentarios normales de un enemy. Y bueno... Continuando. Espero que les haya gustado... este juego. Que... Bueno... Si tuviera que hacer un review cerca de él, es... muy sencillo... a muy difícil. De uno. Así. Sin término medio. Y... Está. Es una lástima. Porque se perdió potencial... para un género único del juego en sí. Tu cuchillo. Tu cuchillo. No sé que está un poco sus y ese. No sé que no era el de tu padre. Sí. Pero... Todo está escondido. Y eso lo vi en paz. No sé. Qué ganador. Qué ganador. Qué ganador. Bueno... Y con eso termina el juego. Un año final. Un año muy... espectacular que digamos. Pero... un final y un final. En fin. Al fin. En fin. El fin. Felicitaciones. Puedes bajar mode. Ni en pedo. Jajaja. Jajaja. Bueno, espero que les haya gustado. Y... Nos veremos en otro Let's Play.